Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en el video de hoy estoy muy contenta porque después de 500 mil años, por fin esta es una colaboración con Alet, que ustedes la quieren mucho, yo eso lo sé, yo también la quiero un montón. Y en el video de hoy vamos a hacer fotos. Ustedes saben que Alet también es súper pro y súper experta haciendo fotos, así que le pedí que por favor eligiera algunas fotos para mí, para yo poder recrearlas a mi manera y como para poder también darles algunas ideas a ustedes. Entonces de eso se va a tratar el video de hoy, les voy a mostrar algunas ideas de fotos y les voy a mostrar algunas ideas rápidas de edición, por si ustedes quieren hacerlas. Espero que les guste mucho este video, que lo disfruten. Recuerden que tengo Instagram, que tengo TikTok y les voy a dejar el video de Alet en la parte de abajo. En el video de ella yo decidí cambiarle el look, entonces vayan a verlo porque va a estar demasiado, demasiado cool. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Hola, yo soy Alejandra y estoy muy contenta y agradecida de estar en el canal de Canvi. Estoy emocionada, ya tengo las fotos listas y sé que vas a sacar las mejores fotos. Quise sacarte un poquito de tu zona de confort haciendo un tipo de poses y como que foticos diferentes sin salirte de tu estilo personal. Entonces eso fue lo que más estuve cuidando en este video, pero también quiero que sea un poquito divertido, como que hacer algo diferente. Y elegí la primera foto. Creo que quiero una foto de pareja y es una muy divertida. Esta va a ser la única foto en donde les voy a compartir dos opciones. Entonces la primera es una fotito muy normalita, entre parejitas, me parece muy bonita. Y la segunda opción es entrando al nuevo tren de haciendo una foto tipo fantasma. Pero pues quiero ver su creatividad, porque yo he visto que han hecho este tren hasta con cobijas muy típicas colombianas. Puedes cortarle los ojitos o colocarte gafas. Entonces me parece súper chévere. Sé que sacarás esta foto de la mejor forma. Va a ser divertido y esta es mi primera opción de foto. Ustedes no saben cómo me divertí haciendo esta foto. Y aquí les voy a dar algunos tips para cuando quieren hacerse fotos acompañadas de alguien más. En este caso, como estábamos sobre todo con Yeti y sabíamos que él nos iba a quedar quieto en todas las fotos, lo que hicimos en vez de tomar una foto directamente fue grabar. Esto les puede servir mucho cuando estén con un animalito o cuando estén con alguien que no está acostumbrado a tomarse fotos. E incluso ustedes mismos cuando no tienen la costumbre de hacerse fotos y se sienten raros frente a la cámara, les va a servir mucho para poder encontrar el ángulo adecuado sin tener que estar poniendo temporizadores y demás, porque esto lo que hace muchas veces es que nos estresemos porque la foto no está saliendo bien. Mientras que cuando estamos grabando podemos ser un poquito más espontáneos y luego decidir hacerle screenshot a la parte que más nos guste. Eso fue lo que hicimos acá y realmente nos funcionó mucho. No nos demoramos nada haciendo las fotos y fue bastante divertido. Entonces es un consejo por si ustedes son principiantes en tomarse fotos a ustedes mismos o si quieren tomarse fotos con más personas. Algo que he sido decirles es que hacer esto le baja un poquito la calidad a las imágenes. No es lo mismo que tomarlo directamente con la cámara, pero en esta ocasión como sabía que íbamos a hacer luego un collage y el tamaño de las fotos no iba a ser tan grande me pareció una excelente opción y no me arrepiento de haberlo utilizado. La verdad fue muy bonito. Yeti estuvo muy tranquilo y nadie se estresó. Entonces punto para Gryffindor. Mentiras, yo soy Ravenclaw. Editar esta foto fue bastante fácil. Lo único que hice fue cuando ya tenía todos los screenshots de las partes del video que más me gustaron abrí Pixar y seleccioné la parte de collage. Ahí hay varias opciones y yo escogí esta que es para ocho fotos y ustedes acá pueden configurarlo si quieren quitarle el borde, ponerle más borde, cambiar de color el borde. Yo en este caso lo quité. Simplemente acomodé algunas fotos porque no quería que estuvieran en esa posición. Entonces las acomodé como más me gustaban, guardé la foto y luego me fui al Lightroom. Yo tengo un video donde les enseño específicamente cómo edito mis fotos paso a paso en Lightroom y cómo pueden utilizar ustedes esta aplicación. Pero lo que yo hice y lo que hago casi siempre fue irme a otra foto que ya tenía todos los preajustes que yo suelo utilizar. Los copié y luego fui al collage que ya había abierto acá en Lightroom y los pegué. Y ya, fue demasiado sencillo. Ajusté algunas cosas para que quedara bien para esta foto. Y listo, este es el resultado. A mí me encanta. Cuéntenme ustedes qué piensan. Bueno, vamos con la segunda foto. La verdad me parece chévere y es una foto que sé que puedes hacer bastante fácil. Bueno, un día me di cuenta que tú tenías una lunita, algo así. Y quiero que hagas esta foto. Me parece muy, muy, muy linda. Sería chévere que la hicieras de noche, lógico, para que se viera como si estuvieras agarrando la luna. Y sé que te va a quedar genial. Oigan, ya se hizo de noche así que está perfecto para tomar esta foto. Y la voy a tomar en esta pared gris que es bastante adecuada para esta foto. Luego en edición voy a ver si la pongo negra como si fuera el cielo o algo por el estilo. Ya vamos a ver qué hacemos en edición. Les voy a mostrar la lamparita que dice Alet que tengo porque sí, tengo una lamparita que es muy bonita de una luna, pero es más chiquita que la de la foto. Entonces, tal vez en edición tengamos que hacer magia para que se vea un poquito más grande. Y voy a intentar tomar algunas fotos con una luz adicional, una linterna literalmente, para ver cómo salen. Y si no funciona, la vamos a tomar sin luces, solo con la iluminación que nos dé la lamparita. Entonces les voy a mostrar más o menos cómo es que la vamos a tomar. La voy a hacer con la cámara. Juanca me va a ayudar a tomarla. Pero recuerden que si ustedes no tienen alguna persona que les tome la foto, pueden simplemente recargar su cámara en algún trípode o si no tienen trípode, lo pueden hacer con alguna silla, en cualquier lugar donde puedan poner su cámara. Siempre se los digo, no se baren por eso. Les voy a mostrar rápidamente cómo edité esta foto, pero si ustedes la quieren hacer, solo les digo que tengan mucha paciencia. No importa si la van a editar en Pixar o en Photoshop, les va a tomar tiempo, porque a mí me llevó bastante tiempo poder hacerla. Lo primero que hice fue abrirla y duplicar la capa. Si lo hacen en Pixar, deben volver a agregar la misma foto. Y a la nueva capa lo que hice fue bajarle la exposición para que quedara aún más oscura. Entonces las zonas que se veían grises ya no iban a estar grises, sino negras, como para fakear el cielo de la noche. Y luego borré en las partes donde no quería que se viera ese efecto, sino que se viera cómo inicialmente estaba en la foto. Cuando ya tenía esto listo, lo que hice fue agregar la luna, porque ya ven que la luna que yo tenía sí era más pequeñita. Y si ustedes quieren hacer esta foto, lo único que tienen que hacer es buscar algo que les ilumine las manos. Puede ser la linterna de su celular y sostenerlo. Y ya luego en edición lo que hacen es poner la luna. Y yo la agregué y lo que hice fue borrar en la parte de la mano para que se viera como si realmente la estuviera sosteniendo. Agregué una foto de galaxia. Busqué galaxia en Google, la puse y le cambié el modo de mezcla o modo de fusión. Y le bajé también la opacidad. Quería que se viera como las estrellas, como si el cielo estuviera estrellado. Y también borré en las partes donde no quería que se viera ese efecto, como en el rostro, en mi cuerpo. Regulé la opacidad para que no se viera tan fuerte y se viera como fake. Y agregué una capa o máscara de degradado que lo que hace esto es que nos enfoquemos muchísimo más en el centro y pone como un borde más oscuro en las partes de afuera. Entonces creo que para esta foto funcionaba muy bien. Cuando ya tenía eso, agregué brillo y contraste en las zonas donde se supone que la luna me estaría iluminando, es decir, en los brazos y en el rostro. Y ya teniendo esto, lo que hice fue buscar una foto de humo en PNG en Google. Y la puse en la foto porque en la foto que Alet había elegido, el muchacho tenía como un efectillo raro. No sé si es una luz, no sé qué es. Me parecía que se veía muy bonito ponerle algo así como humo. Se veía como más tenebroso, tipo Halloween. Entonces creo que ese efecto funcionó muy bien. Lo mismo, busqué el modo de fusión que más sea adecuado para que la foto se viera bien y cambié la opacidad a uno un poquito más baja. Y ya lo que hice al final fue exportar la foto. Me fui a Preckel, le puse el efecto de Blink. Y lo que me gusta de este efecto en Preckel es que tiene una parte que se llama dispersión que da como esta sensación de que está en 3D. Al final, este fue el resultado. Me encantó cómo quedó. Al principio no le tenía tanta fe. Me sentía como, ay, no sé si iba a quedar bien, pero a mí me gustó mucho. Cuéntenme ustedes qué piensan. Bien, ahora quiero ir con la tercera foto. Y va a ser esta. Entonces la idea es que uses periódicos, revistas, lo que tengas a tu alcance, si son cuadernos, pero que se vea como ese estilo que es muy chévere, ese desenfoque. Lo puedes lograr en edición. Yo sé que tú eres muy buena para la fotografía, Cami. Antes nos vas a ayudar a aumentar un poquito nuestros conocimientos. Y sobre todo, yo creo que vas a dar una propuesta totalmente diferente y muy chévere. Pues nada, ya estoy emocionada de ver el resultado. Como se dieron cuenta para esta foto, requerimos de bastante papel. Y a pesar de que Alex nos dijo que podíamos utilizar alguna revista o algún cuaderno que tenemos en casa, lo que me di cuenta es que si utilizamos algo así, tenemos que recortar demasiadas hojas para hacer una hoja grande. Entonces decidimos no complicarnos tanto la vida y bajar a la portería para ver si tenían algún periódico viejo. Efectivamente tenían. Entonces nos salvaron la foto. Ahora, no tengo en mente bien cómo vamos a desarrollar la foto, pero ya les iré mostrando qué cosas se nos ocurren. Inicialmente pienso tomarla con la cámara. Para que sepan, yo tengo una Canon T3i y con el lente 50 milímetros, creo que puede funcionar bien. T3i y con el lente 50 milímetros, creo que puede funcionar bien. Y bueno, voy con la última foto, que es esta. Esta me parece muy genial, sobre todo porque es una foto de la doble exposición. Quería dejar esta última porque me parece chévere, un poquito diferente. Me gustaría que pudieras buscar otro tipo de concepto, uno que también te represente mucho a ti. Y estoy emocionada porque es la última foto, entonces ya quiero ver todas. Esta foto decidimos hacerla afuera, en esta zona donde hay bastantes flores. Como pueden ver, no hay gente. Entonces está bastante bien para poder hacer la foto. Y queríamos hacerla acá afuera, aprovechando el concepto de la doble exposición. Creo que con las flores se va a ver muy bien. Les voy a mostrar cómo yo la edité. Primero les coloricé las dos en Lightroom. Ustedes ya saben cómo lo hago. Copié y pegué los ajustes de otra foto. Y vamos a abrir PixArt. Ahora, lo que tenemos que hacer acá es elegir alguna de las dos fotos que va a ser la que va por debajo. Y la otra va a estar encima. Va a ser como una capa que vamos a poner arriba. Y lo que vamos a hacer con esa foto, que es la que está arriba, es cambiar el modo de fusión o el modo de mezcla. Ustedes también pueden hacer esto en Photoshop, si es que saben manejar Photoshop. Y lo que hice en PixArt fue buscar el que se viera más adecuado con la foto que estaba debajo. No quería que los oscuros se vieran demasiado oscuros y las zonas claras se perdieran por completo en la foto. Y ya cuando tenía seleccionado el modo de fusión que me gustaba a mí, lo que hice fue bajar un poquito la opacidad de la foto que estaba encima. Así quedó. La verdad es que es un estilo súper bonito y es bastante sencillo de hacer. Cuéntenme ustedes qué piensan de esta foto. Ahora, ya tengo las fotos listas. Lo que voy a hacer es enviárselas a Dalet para que ella las vea y me diga qué piensa al respecto. Cami me fascina. O sea, en serio que yo quería ver una foto de tu familia así. Me parece tan genial y tan bonito. Todas las fotos están hermosas. Me encanta porque, o sea, literalmente le diste tanta tu licencia y eso es lo que quería ver. Sobre todo como los colores. Y en serio estoy fascinada. O sea, me encanta. La segunda, me encanta. O sea, yo dije, en serio que quiero ver una foto así para Cami. Y verla ahorita es como, qué genial. Planeé las fotos de Cami. Me encanta. Y la tercera me fascina. Creo que me gustó muchísimo el outfit que usaste. La profundidad de campo. Todo. Y estoy impactada con la última. Creo que me encanta muchísimo. Sobre todo porque soy en un paisaje. Y eso es lo que quería ver en este video. Como un lugar diferente. Un lugar chévere. Y me encanta muchísimo también tu outfit. Creo que me fascina todo lo que hiciste con tus fotos. El estilo que le colocaste. El color. El enfoque diferente que le diste. Entonces, en serio que estoy encantada. Y muy, muy, muy feliz de haber hecho este video contigo. Y sobre todo, como que haber planeado esas fotos. O sea, me alegra muchísimo haber planeado las fotos para tu outfit. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Yo espero de verdad que a ustedes les hayan gustado mucho, mucho las fotos que eligió Alet. Cuéntenme en la parte de abajo cuál fue su foto favorita. Por favor, los voy a estar leyendo. Y díganos si les gustaría más videos de nosotras dos juntas. Pongan en la parte de abajo qué otros videos les gustaría que hiciéramos. Recuerden que el video de Alet va a estar disponible en la cajita de información. Y también en la parte de acá para que puedan hacer clic e ir a verlo. Les voy a dejar por aquí un video que sé que les va a gustar mucho. Así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.